Papá, mamá, con nosotros Lolo Castariola en Clip Polo. Es la frase del año, ¿no? Papá, mamá. ¿Cómo nació eso? Papá, mamá, la verdad que no me acuerdo cómo nació, pero es cuando pasa algo que es groso, entonces decís papá y mamá, papá, mamá, la que se viene, o papá, mamá que quilombos armó, papá, mamá que mirá lo que hizo este tipo. Yo lo tomo así. La está diciendo todo el polo. ¿Es tuya la invención o la sacaste a algún lado? No, 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 mía, mía, no sé si es mía, la saqué de copiarla y me gustó, pero no la saqué de ningún lado. La verdad es que cuando se viene algo jodido, o se viene un partido bravo, capaz que no. Papá, mamá, el partidito que tienen, por ejemplo, viste. Bien, ¿cuándo vas a decir papá, mamá, el partido que se viene? Porque los chicos van a jugar la final de Palermo. ¿Este año ya le tenés fe? Yo me tengo fe siempre. El año pasado me tenía fe. Pero, bueno, hay muchas cosas que hay que hacer y aprender para llegar a una final de Palermo, pero bueno, ellos van a jugar a ganar todos los partidos. Recuerdo una famosa nota que te hice en la calle de Palermo, era un torneo menor, había poca gente, ¿no? Y vos me dijiste, hasta que no me traiga la copita plateada, están en deuda conmigo. En aquel momento parecía que estabas, que era otra locura de Lolo Castañola. Ahora no es ninguna locura, va a llegar pronto. Vos sentís que están en deuda todavía. No. Por más que hayan ganado todo lo que ya ganaron. No, pero yo lo dije en deuda conmigo en el buen sentido. En deuda no van a estar nunca porque son mis hijos y nada. Tratan de hacer todo para ganar. ¿Sos el coach de la natividad? Coach. No sé si soy coach. Yo nunca fui coach. Yo trato de ayudarlos en la semana con los caballos, eso sí. Y les digo un par de cosas de lo que tienen que hacer, pero yo creo que el coach tiene que estar en la semana. Más que en el partido. En el partido puede ser dos o tres cosas. Tampoco es que soy coach. Yo digo lo que aprendí. Lo que aprendí es mi experiencia para jugar al polo. Ahora les trato de decir eso. Y en el tema me pongo mucho en la postura de los caballos. Ahí sí me meto mucho. Con los caballos y la postura es una cosa que estoy todo el día yo acá. Bien. Vamos a aprovechar tu experiencia y que sos coach, no coach. Pero bueno. Estás ahí. El gran dilema cuando se arma este equipo nuevo es Jeta, Polito, 1-2, 2-1. ¿Qué hablas de eso? ¿Qué aconsejás? ¿Cómo lo ves en estas primeras prácticas? Es lo que estamos trabajando. Las primeras prácticas, la verdad que tuvieron momentos buenos y momentos malos, como todas las prácticas. Todavía no agarramos el ritmo que tenemos que agarrar. Pero yo creo que tenemos un equipo divertido. Y ayer justo en la práctica van los dos muy para adelante, pero todo se puede cumplir. Tienen que ellos agarrar el sistema que cuando uno va para adelante el otro vuelve y cuando el otro va para adelante el otro vuelve. Y así, tienen que tener un sistema de juego ya más de memoria y adaptarse todo al juego de cada uno, ¿no? Bien. Vamos al tema que más te gusta, vos, que es caballos. Organización y actividad. ¿Qué tan lejos estás de Dolfina, Elertina, Irenita, que parece las tres organizaciones de punta? Dolfina y Elertina un poco más arriba, Irenita un poquito más abajo. ¿Estás casi a la par? ¿Estás a la par? ¿Vas a llegar pronto? ¿Cómo lo ves? Qué sé yo. Los resultados se ven en la cancha. Los resultados se ven en todo el lado del mundo, las organizaciones. Vos vas a todos lados y tenés que ver cómo te va en el mundo, cómo te va acá, cómo terminás acá. Yo no me fijo en las demás organizaciones. Me fijo en las yeguas buenas, en las cuarteteras, en las chequeras, en las yeguas buenas de todo. Obvio que estoy muy fanático. Pero lo que pasa es que si yo me estoy fijando todo el día en eso, no me organizo yo. Entonces me trato de organizar a lo mejor que puedo todo el año. Tratamos de organizarlo y comprar. Y tenemos la organización de monjitas que nos dieron muchas yeguas. Y bueno, vamos a ir trabajándolo todo de a poquito. Y Polito para mí está remontado. Y bueno, pero en organización lo veremos este año. No es que los pingos se ven en la cancha. ¿Me entendés? Y yo creo eso. Porque después, sí, tenés una organización bárbara y perdiste. Zappo Kasset en Clickpolo, tomando mate. A la espera de jugar la temporada y una espera especial, ¿no? Porque para vos es nuevo equipo, nuevas expectativas. ¿Cómo encarás este año de Triple Corona esperando que llegue la Triple Corona? Sí, sí, la verdad que sí. Como decís vos, todo nuevo. Un año atípico. Muy, qué sé yo, la verdad que en esta época generalmente ya estamos jugando con mucho polo. Y bueno, nada, ahora pura práctica, entrenando, esperando al inicio. O sea, nos dieron una fecha que todavía no sabemos si arrancamos o no arrancamos. Era el 21, se pasó para el 24. Nada, obviamente tratando de ponernos a punto, de, bueno, los caballos, nosotros, de agarrar ritmo. Venimos de afuera a jugar otro polo. Así que nada, un poco adaptándonos a todo eso y al equipo. Y bueno, esperando a ver cuándo tiran la bocha. Bien. Ahora vamos a hablar del equipo. Para que tiren la bocha parece que se depende un poco del fútbol. El fútbol empezaría el 30. Y el polo y el fútbol no van tan de la mano, ¿no? ¿Vos tenés algo de fútbol para mostrar? No. No, no. Cero. La verdad que no. Un poquito nomás. No, no. Lo que pasa es que, no, yo creo que, sí, hasta que el fútbol no arranque, es medio complicado los deportes de equipo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que arranque pronto. Y aparte, se extraña el fútbol, ¿eh? Se extraña los domingos, llegar a casa a ver a boca. No vamos a poder ir a la cancha, pero por lo menos por la tele, ¿no? Divertido. Está muy bien, está muy bien. Cada uno se castiga como quiere. Ahora, volvamos a hablar de polo. RS, nuevo nombre de equipo. Murus Santos, nueva organización acá en Argentina. Fagusola, Fran El Salde, el señor Cassette y Alfredo Capella. Un equipo que uno lo ve de afuera y dice, bueno, tienen un gran potencial. Sí, sí, bueno, como decís vos, creo que tenemos un gran potencial. Nos tenemos que acoplar bien a los nuevos compañeros. Nosotros a ellos, ellos a nosotros. Bueno, ellos vienen jugando juntos. Digo, ellos, Fran y Cape, vienen jugando juntos. Y Facu y yo venimos jugando juntos también hace un par de años. O sea que entre las parejas nos conocemos. Por ahí no tanto nosotros y ellos. Pero nada, la verdad que está bueno porque cada uno me parece que está en su puesto. Eso es fundamental, me parece, al armar un equipo. Cada uno se siente cómodo en donde le toca jugar. Y bueno, conociéndonos, jugando prácticas, viendo los caballos. Y me parece que el equipo está bueno y tenemos chances de hacer, no sé, queremos, de andar bien, seguro. Bien. De hacer ruido, tal vez si vas a decir. Esta temporada es media especial en cuanto a, se ha formado una linda temporada. Estamos esperándola, pero hay buenos equipos. Y tan linda que ustedes empiezan a jugar tortugas cuando se empiece con natividad. ¿Hacer ruido sería ganarle a la natividad? Sí, sí, yo creo que sí, sin duda. Sin duda, yo creo que ese es un rival directo que tenemos. Y sí, hacer ruido es ganar ese partido. Es ganar, en Palermo también los tenemos eventualmente. Y obviamente ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Hoy en día también, bueno, se abrió un poco el panorama. A ver, cambia un poco el plano ahora con la salida de enero del equipo de la Dolfina. Dejan de ser un equipo de 40 goles a uno de 36, creo, ¿no? 36, sí, o 38, de acuerdo a quien entre, está bien. Pero no es el equipo fantástico. Claro, no es el equipo, obviamente, se bajó un 10 goles y siguen siendo el equipazo, obviamente. Pero bueno, quieras o no, se tiene que adaptar al que juegue. Que si sea por rotos, el que sea, va a ser otra cosa también. Y qué sé yo, me parece que en la zona nuestra, de Palermo, también se pone divertida. Pero bueno, obvio, nosotros tenemos a la natividad, que es un equipo durísimo. La sensación de ahora, de los chicos que están jugando impresionante. Así que, sí, es lo que apuntamos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Diego Cabana, en Clickpolo hay muchas cosas para hablar, pero tenemos que empezar por Inglaterra. Diego Cabana fue en silencio a jugar un equipo sin demasiadas pretensiones y de golpe terminó ganando la Copa de Oro. ¿Cómo fue eso, amigo? Sí, bueno, un poco como dijiste vos, fui a Inglaterra un poco suplente de Magú Laprida, que se le complicó, para el equipo Yoquemole. Yoquemole, que la verdad que me invitaron y fue un programón. Y bueno, yo jugué la Copa de Oro con Yoquemole, con Patrick, Jaime y Henry. La verdad que era el primer año de Yoquemole en Inglaterra, así que la experiencia fue buena. Y bueno, después desafortunadamente se quebró Pelón y entré de suplente para la semi y bueno, para la final. Y nada, así que terminé ligando ahí con Pelón Gramón. Bien, vos ya habías ganado en Inglaterra con Dubái, ¿no? Sí, en el 2014 con Dubái. ¿Qué había ganado aquella vez de Reina u Oro? La Copa de Oro. Bien, o sea, tenés dos Copas de Oro. Bueno, pocos politas en la historia han subido al podio dos veces en la Copa de Oro. Ya podés contarle a tus nietos. Sí, la verdad que un ojete impresionante. Estamos hablando de la calidad de Diego Cabana, no de la suerte. Buenos compañeros, me he hecho, ¿viste? Bien, muy bien. Eso, y hablando de los compañeros, también quedaste a la historia, ¿no? Porque fue el primer título de Adolfito con Poroto, el primer título importante, importante. Sí, sí, la verdad que no paran de sorprender. Lo de Adolfito ya y Poroto con 14 años. Ganar la de Oro, la primera vez que lo juega y lo gana. Se cree que es fácil el poro. Y es lo que cuesta, ¿no? Así que... Más mal acostumbrarse. Sí, fuimos parte de eso, que aparte de amigos, buenos compañeros. Y bueno, nada, la verdad que terminó todo redondo, un programa. Bien, no hablemos de Adolfito Cambiazo Polista, ni tampoco como persona. Hablemos del vínculo. Vos te has hecho casi muy amigo de todos los cambiazos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, yo me vine para Canuelas y la verdad que siempre me han dado toda la familia. Me ha dado, me ha ayudado mucho, me han recibido muy bien. Siempre, la verdad que buena onda y hemos, todos estos años hemos pegado buena amistad y nada. Hoy, ya después de varios años, muy contento de estar acá, de formar parte de esa familia, de ese grupo. Y bueno, ahí estamos. Incluso cuando a veces subimos una foto tuya a redes sociales, María Vázquez postea algo, y amigos de la familia Cambiazo, con tu muletilla, ¿qué hay, no? Como que hay hasta ese vínculo de complicidad, de compinches, de diversión. Me hacen bullying, me hacen bullying por las redes sociales porque dicen que soy cheto de tortuga y me hacen bullying de allá. Y ellos son de San Isidro, ¿viste? Matías Torres Zabaleta en Clic Polo. Estamos ahí esperando a ver qué pasa con la triple corona. Pero vos sabés que tenés un nuevo equipo, nuevos compañeros. ¿Cómo ves este año? ¿Recordá un poco el equipo que es la Alcenada de la Aguada? ¿Con quién vas a jugar? ¿Motivaciones? Bueno, sí, el equipo de la Alcenada de la Aguada. Juego con segundo guino, Alfredo Bigatti y Jero del Carril. Y nada, la verdad que el equipo está muy divertido. Estamos jugando varias prácticas de equipo y estamos contentos. El año pasado jugaste en actividad, tuvieron que jugar clasificación, pasaron. Fue el equipo sensación y un equipo muy distinto a este, de la Aguada, la Alcenada, en cuanto a tal vez expectativas, a compañeros y todo. ¿Cómo cambias tu cabeza de un año a otro? No, yo la verdad que para mí el año pasado fue impresionante, estuvo buenísimo. La verdad que jugar la clasificación y clasificar es una sensación única. Fue un equipazo y feliz de haberlo podido compartir con la natividad. Y este año distinto, juego en otra posición, voy a jugar de tres. El año pasado jugué dos y, qué sé yo, son equipos distintos. La verdad que este año estamos re contentos, estamos jugando esta práctica de equipo, que nos sentimos muy cómodos. Jugando juntos, todos en la misma, con la misma gana, la misma onda. La verdad que está buenísimo el equipo. Pero sí, son años completamente distintos. Claro, claro, pero me refería a, tenés solo un año de experiencia en Palermo, ¿no? Pero el año pasado era como el líder, pero en un equipo que vos sabías que había dos chicos que estaban por explotar. Este año parece más líder todavía. Claro, claro, sí, sí. Este año es, o sea, es completamente diferente. Qué sé yo, yo, es como que, sí, el año pasado, o sea, obviamente los Castañeda le hacen unos crack y es como que más, yo personalmente por ahí, a moldarme más al juego de ellos. Y este año por ahí es, por ahí yo tengo que tomar el papel de, por ahí, organizar más el equipo. Entonces son como dos cosas diferentes, lo cual, las dos están buenísimas. Y sí, qué sé yo, no, nada, la verdad que estoy feliz de este año del equipo que tenemos. Como te digo, estamos jugando Pride y ya estamos recontentos, tenemos buen funcionamiento, buena onda entre todos. La verdad que está muy bueno el equipo. Recordemos, segundo Boquino, Alfredo Bigatti, vos y Gerardo del Carril de Back. Sí. ¿Con quiénes ya jugaste y con quiénes no? Con segundo venimos jugando bastante juntos, jugamos con la cámara, jugamos la clasificación y bueno, arrancamos a jugar al mismo club, en Tortugas, y bueno, con él venimos jugando bastante. Con Gerardo nunca jugué, pero jugué bastante en contra en Dubái, o sea que ya lo tengo bastante visto. Y nada, ahora estamos jugando y la verdad que traigo un compañero, muy fácil de jugar con él. Y después con Alfredo Bigatti jugamos juntos en Chile, hace dos años, y nada, pegamos muy buena onda. Y nada, también es un compañerazo, así que la verdad que los tres muy buenos compañeros juegan muy bien, así que nada, divertido, divertido. Estamos todos medio con las mismas ganas, medio en el mismo canal, todos estamos para el mismo lado, así que la verdad que está buenísimo, muy contento. Bien, si te dan a elegir en el equipo que vos quieras, ¿sí? ¿Jugar de dos o de tres? ¿Qué elegís? ¿Qué sé yo? Yo, a mí como divertirme, me divierte más jugar de tres. Con él ahora, este año, la verdad que me re divierte el puesto. Pero si me tengo que amoldar, me amoldo al equipo, o sea, la verdad que me amoldo a lo que el equipo necesite. Ya, la verdad, he jugado, jugué de las cuatro posiciones. Fue un año de clasificación de uno, el año pasado jugamos clasificación y el aberto de dos. Y bueno, este año, si dos quieres y se juega, voy a jugar de tres. Y hace dos años, fue clasificación y cámara de cuatro. O sea, que medio que me fui rotando. Pero sí, como te digo, me amoldo un poco al equipo, y lo que más me divierte sí es jugar de tres. Me parece la posición más divertida y más completa. Bueno, Matías, esperemos vernos pronto en una cancha. Gracias por la nota. Éxitos. Dale, buenísimo, Carlitos. Un abrazo grande. Saludos. Dragos it back to the left. He's going to go all nicely done right here. Now he's going to turn all the way back around and get it going right here. Takes the time. He burns up some valuable seconds there, but enough to get out in front on a breakaway run here. And crushes that ball down to the south end of the field. And he's all by himself. Look at this. This is 10 goals all day long, forcing Facundo Obregón de Brunas-Horsen. Vos apuntás mucho a la calidad, lo cual está muy bien. Los chicos están remontados, todo. ¿Te interesa la cantidad? Porque también eso va a parte de un negocio lógico para vivir. Meter muchos, muchos, muchos cabellos en Palermo es una obsesión para vos. Mirá, yo lo que les explico a los chicos, yo crío, hago clones y compro. Las tres cosas. Y tengo algunos cabellos metidos, pocos, pero yo lo único que les dije a los chicos, si no tienen que jugar ninguno de la cría, no juegan ninguno de la cría. Juegan el mejor. El mejor. Y se compra el mejor. Y hay que seguir comprando, clonando y haciendo cría. Y de ahí se sacan los mejores. Son las tres cosas que yo les pongo siempre a ellos. No creo en ningún equipo que se monte solo de la cría. No, 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 no lo creo. No lo creo. Mirá, mirá vos, mirá vos, por ejemplo, el equipo de la Dolfina. Compre, compre, cambia eso. Está bien, tiene los clones de la partetera. Después de la cría, no sé cuántas tiene. Y las compró. Y es un ejemplo a seguir. Facundo Pérez compró un montón de Lleguas siempre. ¿Me entendés? Y Facundo Pérez con la cría de Lleguas atrás. Bien. Se lesionó Juan Martín Nero, lamentablemente. La Delfina está viendo quién juega. Tal vez un back. ¿Estás para volver ahí a ponerte la camiseta de la Delfina? No. No, no. No puedo jugar a nada. La verdad es que estoy jugando práctica. Caballos nuevos. Tengo un dolor de cintura impresionante. Y estoy en otra etapa de mi vida. Es como que no me pongo, no sé. Puedo llegar a jugar mejor. Podés ver en un polo de 15 goles no más a mí ahora. Después ya, el polo alto ya directamente me jode. Cuando me ponen en una práctica que tengo un par bastante ligera, ya es como que no me gusta tanto. En el sentido, porque estoy con caballos nuevos y ya pasó esa etapa mía de polista. Estoy en otra etapa. Que la estoy disfrutando muchísimo. Estoy barro. En ClickBolo no preguntamos mucho por relaciones humanas. No es nuestro estilo. Y por eso, solamente una pregunta para una respuesta corta. ¿Cómo está el vínculo con Adolfito? Parece estar en un buen momento. El vínculo está igual que siempre. Era pura verdad. No, 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 no tenemos como que sí. Estamos, somos como los, no, no, nada que ver. Hace, se perdió el vínculo de hace 10 años. Pero, pero la verdad que cuando de repente nos vemos en la cancha o jugamos práctica o hoy hablamos de caballos viejos y todo eso. Y con, y nada, y con Poroto, la verdad que es un chico que es un fenómeno. Pero no como polista, como polista también, pero como persona. Entonces es un chico que quiero mucho y, y nada. Y juegan acá con los chicos y, y por ahí se ven y todo eso. Entonces eso son cosas lindas de, de la vida. Tu famosa frase, papá, mamá, antes de un partido picante, la solés decir, ¿no? Sí. ¿Lo elegiste ante la final del Open de France? No, ese día no dije nada. Además lo vi el partido muy tranquilo. En el sentido de que juegan los dos en la final y fue el partido más relajado que vi en mi vida. Vamos a terminar con preguntas cortitas que relacionan a tus tres hijos, varones. Entonces, Barto, Camilo y Benicio, ¿sí? Tenés que ir a cenar con uno de los tres para hablar de la vida. ¿Al cuál de los tres elegís? Con uno de los tres para hablar de la vida, elijo a Benicio. Tenés que, una salida divertida. Cine, algunas cervezas, suponiendo que puedan tomar los chicos. ¿A cuál de los tres elegís? No, al JETA, lejos, porque no toma cerveza, no sale y se queda conmigo hablando de caballos. O sea, pero lo llevás al cine igual, de así, de la fuerza. No, 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 al JETA, al JETA porque le embola todo, todo. Por eso, ¿qué quiere que te diga? Es la verdad. Vacaciones. Una semana sin hablar del polo. ¿A cuál de los tres? A Bartolito. ¿Por qué? Y es porque le gustan vacaciones, Punta del Este, le gusta, es el que más le gustan otras cosas. A Benicio también, del polo no habla nada, pero de la vida sabe mucho, el gordo. Bien. Última pregunta. Me queda un hijo. Lola, ¿te gustaría que sea polista? La verdad que no, no te puedo mentir. Pero bueno, pero ella va a decir qué quiere hacer. Yo no le pongo nada, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gusto tenerte, amigo. Abrazo grande. Gracias, papá. Papá, mamá. Un abrazo grande al Clip Polo y gracias por la nota siempre. Hola, Clip Polo. Les queríamos contar que con el bicho vamos a estar jugando juntos la cámara, con Tomás García del Río y Llevado Gano. Vamos a jugar para el nombre de la California, que es el club de la familia, así que estamos muy contentos. Y tenemos un coach, ¿no? Y el coach va a ser el gringo Suco. Silvio Juan Suco. Así que bueno, espero que les guste el equipo. Saludos. Saludos. Para todos fue un año especial por el virus, para vos fue un año especial por otras cosas. ¿Cómo llevas este 2020 especial? Sí, no, muy bien. La verdad que sí, sí. Un año especial en todo sentido. Durmiendo poco, pero feliz. La verdad que contento. ¿Recordame el nombre? Lucero. Lucero. ¿Por qué no es Juan Román? Barón, porque viste que es un nombre que por ahí, qué linda nena. Así que Lucero, Barón. Bien. ¿Por qué no es Juan Román o algo por el estilo? No me retomaron. Estuve ahí tratando, pero no hubo aprobación. Bueno, Román lo bocharon de entrada. Blas estuvo ahí. Blas estuvo ahí peleando cabeza a cabeza con Lucero y bueno, finalmente quedó Lucero. Bien. También fue un año que jugaste afuera, pero no tan fuerte, ¿no? Estuviste por Francia. ¿Tuviste tiempo de recorrer un poco? Porque tu calendario es siempre muy apretado de no tener un día de descanso. Este año te dejó un poco de... No, la verdad que con todo esto también no se podía hacer mucho. Yo sinceramente estuvimos... Sí, cambió un poco el año de ir a jugar a Inglaterra a la temporada de alto handicap. Pasamos a... Bueno, fuimos a Francia un mes. Estuvimos todo junio. Y... Pero nada, muy tranquilo entre nosotros, jugando un poco al polvo ahí con Corín, en Francia, en su lugar. Y con la gente de San Mem también. Jugamos en prácticas con ellos. Pero muy interno, la verdad que cuidándonos mucho. Y después de ahí fuimos para Inglaterra y estuvimos jugando el mediano, que nos fue muy bien. No jugamos el alto, pero la verdad que estuvo buena la temporada igual. Fuimos a ir, competir. Está bueno siempre competir. La verdad que este año, en un momento, el panorama era negro. No sabíamos si íbamos a poder ni siquiera jugar en algún momento. Y bueno, terminamos compitiendo. Se terminó siendo la temporada inglesa. Así que nada, la verdad que dentro de todo salió demasiado bien. Bien. La última. Y 2021, ¿ya tenés Estados Unidos confirmado? ¿Cómo viene? Sí, el 2021 jugamos de vuelta a Juego con Tonkawa, que ya va a ser mi quinta temporada en ese equipo. La verdad que muy contento con esa organización. Voy a jugar con Fran Elisalde. Y en Inglaterra vamos a jugar de vuelta con Mouros, con Facu. Así que nada, muy entusiasmado por el 2021. Bueno, esperemos que tengamos vacunas. Si el 2021... Sí, obviamente. Ojalá, ojalá que se acomode todo y que podamos, que no solamente el polo, sino todas las actividades se puedan realizar. Y bueno, la gente pueda hacer una vida más normal, por lo pronto. Dale, ahora esperemos que haya polo, que nos veamos. Así te puedo regalar un pantalón decente para que uses en tu casa. ¿Dale? Ojalá, dale, ojalá, ojalá nos veamos pronto, si Dios quiere. Con pantalón decente. Dale, dale, Carlita. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la Delfina Polo Rancho. El equipo tiene como el gran líder, el gran capitán. Todos los años lo mismo, ¿no? Como que están a punto de dar un saltito más para arriba. Y como que les termina costando. Sabemos por qué, ¿no? Los equipos de arriba están muy fuertes. ¿Cómo ves este año? Sí, sí, como decís vos, los equipos de arriba están muy fuertes. Entonces, el año pasado en Palermo ganamos los partidos que teníamos que ganar y nos tocó la semifinal contra la Delfina, que salimos con todo y por ahí no se nos dio el partido. Obviamente ellos deben ser los mejores equipos de la historia y nos ganaron bien. Y bueno, y este año de vuelta. La verdad que siempre estás un poco más cerca de los equipos del medio más que de los de arriba, pero por eso nosotros tenemos que pensar un poco en primero ganar los partidos que tengamos que ganar al principio, que son durísimos, que sabemos que son para cualquiera. Tienen que tener un día muy bueno para tener la posibilidad de ganarlos. Y si llegás a ganar eso, bueno, después veremos una eventual semifinal contra la Delfina, pero nosotros no pensamos en la semifinal contra la Delfina. Tenemos que pensar primero en ganar partidos anteriores, que para nosotros son todas finales. Hablando de partidos anteriores, el año pasado había un equipo más que le podía discutir un poquito a Delfina Delfina, que era Monjitas. Este año hay dos equipos, que es Natividad y Mouros Santos. ¿Te da un poco más de miedo porque tienen un rival más para ganar? ¿O te incentiva porque le tienen que ganar a otro rival? ¿Pero quién decís vos? ¿Nosotros no estamos en la zona de ellos o qué? No, en general digo, más allá de la zona. No, yo creo que en general está buenísimo. Está buenísimo que cada vez haya más equipo, que cada vez se trate de dejar un poco más el pueblo y que salgan partidos más lindos para ver. Como decís vos, el año pasado entraron las Castañola, que hacía muchos años que no entraban chicos así, que la verdad que revolucionaron un poquito todo. Se armaron un equipazo este año, Mouros Santos siempre son un equipazo. Me parece que el de los Tocalinos con Mariano, que es una leyenda, y Agustín Merlos, que es otra leyenda también, es un equipo durísimo que nadie lo nombra mucho y para mí son un equipazo. Su primer rival en Tortugas, cuando comience. Sí, exactamente. Para mí ese es un equipazo. Son todos jugadores brazos en su posición, todos buenos. Me parece que después ya son un muy buen equipo. Después tenés dos equipos jóvenes que también son bravos, que es la Irenita y la Guada de la Ensenada. O sea, me parece que está bueno que todos los años haya un poquito de renovación y que cada vez la vara esté un poco más alta. Sí, justo el maldito COVID, aparte de ser maldito por cosas importantes, en el polo que es más chiquitito y menos importante, pero bueno, justo frustró o complica una temporada muy buena y va a ser la mejor temporada en mucho tiempo. La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, o sea, suspendido no está. Te diría que está hoy y se la ve más como que va a arrancar a que se va a suspender. Entonces la complica, pero bueno, la ves, va para que arranca y una vez que arranque se puede jugar toda la temporada bien. Esperemos que, no sé, que no haya casos y que con protocolo y demás se pueda jugar y que tengamos una buena temporada y unos buenos partidos. Obviamente sin público, calculo, pero no van a dejar de ser buenos partidos y bueno, se verá por tele y bueno, como tenga que ser. Pero mientras estemos jugando, que sea como sea. Tío, cámara y en Clip Poblo. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlito.